México, Ninel Conde se sometió a una prueba toxicológica, y el resultado habría salido positivo en consumo de cocaína, se informa en distintos portales de noticias. Hace tiempo Govani Medina, exesposo de Ninel Conde, la acusó de consumir sustancias tóxicas, por lo que ella se realizó una prueba toxicológica y resultó positiva a consumo de cocaína. Tras este resultado, Ninel Conde denuncia que éste fue alterado por su expareja. La periodista Ana Alvarado informó en el programa «Todo para la mujer» de Radiofórmula que Ninel advirtió que el padre de su hijo, seguramente movió sus influencias o pagó a alguien para que alterara la prueba. Para desmentir dichos análisis, Ninel fue a Chicago para someterse a otro estudio toxicológico de cabello, y demostrar así que no consume sustancias prohibidas. Lo anterior lo informa Alba Pellón, abogada de Ninel Conde a través de un Twitter, Alma Pellón, abogada de arroba Ninel Conde, confirma que en este momento, el bombón asesinó, está en Chicago donde se somete a un estudio toxicológico de cabello, para demostrar que no consume sustancias prohibida. Ninel Conde dará una conferencia de prensa este lunes a las 8 de la tarde. Alba Pellón, abogada de arroba Ninel Conde, confirma que en este momento, el bombón asesinó, está en Chicago donde se somete a un estudio toxicológico de cabello, para demostrar que no consume sustancias prohibidas. Ninel Conde dará una conferencia de prensa este lunes a las 8 de la tarde. PIC.twitter.com barra es bad 7 hoy, televisa espectáculos, arroba tvs espectáculos 12 de marzo de 2018, arroba Ninel Conde difunde dos estudios donde arroja negativos a consumo de cocaína, esto para contrarrestar supuesto resultado de pericial practicado por el Instituto de Ciencias Forenses donde aparentemente la actriz dio positivo. PIC.twitter.com barra wtcn80i5in, televisa espectáculos, arroba tvs espectáculos 12 de marzo de 2018, Ninel y Giovanni están peleando por la custodia de Manuel, su hijo. Desde hace tiempo, Giovanni intenta demostrar que Conde no es apta para cuidarlo, y viceversa, de acuerdo con la periodista de espectáculos, Ninel dijo que tiene un video de su hijo en donde menciona, mi papá dice que tú eres estúpida y mala, mismos que ya fueron presentados ante el juzgado, para que el magistrado tome cartas en el asunto. Pero, Ninel asegura que Giovanni es un delincuente y que no es posible que la justicia no se dé cuenta, dijo Ana María. En esta nota, siguen los problemas Ninel Conde Giovanni Medina Bombón asesino.